Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sayir y bienvenidos una vez más a este canal. Amigos, yo sé que muchos están por entrar a clases o ya tienen algunos días en la escuela y es por eso que hoy les quiero compartir cuatro ideas para decorar sus cuadernos con hojas de colores. Las cuatro ideas son muy fáciles y muy relajantes de hacer. Creo que nos alcanzan a ver las cuatro muy bien ahorita, pero las van a ir viendo poco a poco en el transcurso del video. O pueden ver más fotos en el vlog. Antes de empezar, no se les olvide que siempre dejo mis redes sociales en la descripción del video por si todavía no me sigues y que si aún no estás suscrito, puedes suscribirte para seguir viendo ideas como estas. Y ahora sí, vamos a empezar. Los materiales que vas a necesitar para decorar tus cuadernos son Cuadernos, hojas de colores, pegamento en barra, tijeras, forro autoadhesivo y una perforadora. Esta es opcional, puedes reemplazarla por una aguja gruesa. Hay una manera fácil y una no tan fácil de decorar tus cuadernos. La manera fácil es no quitar el espiral y forrar solamente del espiral hacia afuera. Y la manera no tan fácil que es la que yo voy a usar es quitando el espiral, decorar toda la portada y volver a poner el espiral. Así que diciendo esto, ahora sí, vamos a empezar. Antes de quitarlo voy a poner un clip en mis hojas para que no se desordenen. Quitaré el espiral con mucho cuidado. Para esta primera idea voy a necesitar mis seis hojas de colores. Voy a crear capas en el orden del arco iris. Para esto voy a cortar todas mis hojas a la mitad. La primera hoja la voy a colocar totalmente recta en la parte de abajo, cubriendo de extremo a extremo. Después cortaremos el restante. Con la segunda hoja voy a cortarla en diagonal por la parte de abajo y la voy a pegar sobre la primera hoja en mi cortado. Y lo mismo voy a hacer con el resto de las hojas. Voy a ir cortando la parte de abajo en diagonal e irlas acomodando para que se vea diferente en mi cortado. Algunas las voy a dejar rectas para que se siga viendo el juego de diagonales. Ya que está listo de tu portada, volteala y corta todos los restantes. Pon papel adhesivo ayudándote de una regla para evitar que se queden burbujas. Dobla hacia atrás el papel adhesivo. Y con la perforadora o con la aguja gruesa, perfora los agujeros. Vuelvo a colocar la espiral y listo. Para la segunda idea voy a quitar nuevamente mi espiral. Recorta alguna figura geométrica que embone entre sí. Por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, triángulos, trapecios o hexágonos. Puedes usar alguna plantilla o una perforadora con la figura. Yo usaré la perforadora y usaré los hexágonos. Recorta muchas piezas de la misma figura y del mismo tamaño. Luego empieza a pegarlas en tu portada sin dejar espacios vacíos, embonando una con la otra. Haz que no queden figuras del mismo color juntas. Recuerda los excesos, coloca el papel adhesivo, perfora y vuelve a poner el espiral. Para la tercera idea empezaré nuevamente quitando el espiral. Y para esta idea necesitas cortar rectángulos de 2 por 4 centímetros. En mi portada empezaré pegándolos de esta forma en diagonal. Pégalos con cuidado y sin dejar espacios. Pega la primera fila en un sentido y la segunda hacia el otro sentido de esta manera. Y así hasta acabar la portada. Cuando esté lista repite los pasos para terminarla. Para la cuarta y última idea voy a empezar nuevamente quitando mi espiral. Para esta idea vas a cortar rectángulos de 8 por 4 centímetros y cuadrados de 4 por 4. Y aquí también eres libre para jugar el orden en el que los vas a pegar. Puedes pegarlos horizontalmente, verticalmente, dos cuadrados juntos, como tú quieras. Solo haz que no coincidan dos colores juntos. Y cuando esté lista repite los pasos para terminarla. Y listo amigos, así quedaron las 4 ideas muy fáciles para decorar con hojas de colores. Espero que las 4 ideas te hayan gustado mucho, pero me gustaría que en los comentarios de aquí abajo me dijeras cuál te gustó más. Por último, no olvides visitar el blog para ver más detalles de todos los materiales que usé y dónde los puedes conseguir. Además de ver más fotos de las 4 ideas y más manualidades bonitas. Y ahora sí amigos, les deseo un gran inicio de clases. Eso fue todo, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.